Buenas, bueno, este es mi segundo día en el vlog y bueno, voy a contar más o menos cómo irá todo en general como dije ayer, tenía un par de propósitos que era, voy a decir hoy, como dije, bueno, no fumar, literalmente no fumar porque, no sé, estaba rayando mucho y no quería ir cayendo, ponerme a estudiar no sé si se me ve muy bien vale, perdonad por las pintas bueno, eso, estudiar y hacer deporte, como piscina gimnasia, abdominales, flexiones hasta que llegue a septiembre que vuelvo al gimnasio y luego aparte medida personal, lo que pasa que, bueno, ahora mismo he tenido un file que se intenta poner el iPod en el filo de la ventana y se me ha caído y a lo mejor no sé si poder bloguear en un tiempo porque se me ha jodido toda la pantalla y bueno, se me ha roto y aparte ya se me metió un día el lavador pero bueno, quitando todo eso no sé, no haré que todos los vlogs sean así en mi cuarto sin nada, pero sí, no, intentaré salir y hacer más cosas tengo que acostumbrarme a la cámara, pero bueno, ya iré haciendo y también, bueno, yo espero poder grabar porque iré al ebook estudios donde, bueno, están ZPU, SOMA y estos son grandes del hip hop y me gustaría poder bloguearlo y que lo vieseis quien me siga ¿vale? y creo que, bueno, ya que yo sepa sí, ya os contaré algo más mañana que ahora no tengo nada hoy ya he quedado con un par de amigos y ya está y bueno, adiós